Otro día más pendiente de la enfermería, esta vez al menos con buenas noticias. Zifu, Morcillo y Montoro se han entrenado con el grupo con normalidad y si no surgen complicaciones estarán el domingo en Jaén. Más difícil lo tienen Toño y Ruimán, mientras Alvaro Anton está prácticamente descartado. Las lesiones, precisamente, es uno de los factores claves, aunque no el único, que explican el bajón del recreativo. La peor racha nuestra ha coincidido en donde hemos tenido más lesionados y sí que es verdad, ya habíamos dicho que teníamos una plantilla muy competitiva pero cortita. La falta de gol es otro factor a tener muy en cuenta. El decano suma 660 minutos sin marcar en jugada y los delanteros comienzan a estar preocupados. Tengo esa preocupación porque es difícil que en siete partidos solo metas un gol y de penalti. Pero bueno, estamos trabajando en el entrenamiento para eso, estamos insistiendo en eso y esperemos ya cortar esa mala racha. Salvo sorpresa, José Lu tendrá la oportunidad de romper la mala racha goleadora desde el once inicial. También Fernando Vega apunta a la titularidad en el lateral izquierdo. Bueno, en mi puesto específico, así que ahí puedo rendir más. Elevar el rendimiento, eso es precisamente lo que necesita el recre para ganar en Jaén y cambiar las sensaciones. Creo y pienso que si ganamos en Jaén nos volvemos a enganchar otra vez ahí entre los seis primeros, no tengo ninguna duda. Dudas genera el futuro del recreativo en la competición. Por eso, el choque en la victoria se presenta como el partido más importante en lo que llevamos de temporada.